Música Hey, que pasa gente, bienvenidos a los juegos del Tito More Estamos aquí con Uncharted 2, el reino de los ladrones Y yo pensaba que el título en inglés era The Kingdom of Thieves Pero no, es Among Thieves, entre ladrones Pero aquí como en español, como traducimos siempre y como nos da la gana Pues eso, estamos aquí en plena guerra mundial Yo no sé Habíamos quedado por aquí Vale, habíamos quedado por donde, no sabemos Ahora venía un tanque, ¿no? De hecho está aquí en tanque, madre mía ¿Cómo lo vamos a matar? No lo sé ¿Dónde se ha ido el Tenzin? Hay que seguir al Tenzin El Tenzin es la clave El Tenzin es la clave Pero no sé dónde se fue Bueno, me ha muerto Que Carracuca Te me ha muerto, que Carracuca Imposible No sé cómo hacer esto, ¿eh? No sé cómo hacer esto, macho A ver, yo me voy a poner aquí al lado de este Que es el que sabe No sé... No sé, venían a un hullaman Tío... Estáis decisiones Número Tío... me voy a dejar subirme para que me cargue el capullo este nada no vale es la estrategia vale, hay que hacer entiendo hay que hacer que no nos dé el tanque a ver recupérate un poco macho porque si no, no hacemos nada uff le tiramos una granada, a ver a ver si hace algo no o no ha hecho nada o no lo hemos tirado bien joder tío, no se como va a pasar esto macho esto es una locura a ver si corro como si me las pelara ah, pues igual lo hemos conseguido por lo menos hemos pasado a la siguiente parte se dice boom arriba, venga, vamos espera, espera espera, que ya hemos pasado el peligro vamos a pillar aquí tibetano este este Nathan ay, un tesoro ah no joder estoy más ciego lo que vale veste y luego lo cuentas a ver a ver ¿a dónde vamos? tan sin pero vaya batalla campana en la que estamos metidos o sea esto es una locura esta no la siguiente me quedan tres balas de escopeta de mano bueno anda, si está aquí esto tú esto hay que esto hay que dispararle con el lanzacohete sí o sí no queda otra vamos a pillar el este ¿qué haces? sube ¿qué haces? sube joder madre mía bueno no me aplastes no me aplastes no me aplastes mira un tesoro hey hemos pillado vamos a descansar un poco hemos pillado una estatua de songgapa de bronce madre mía dejadme un segundo que repire venga vamos allá a ver ¿qué coño me está disparando? ¿ahora y por qué? no sé lo que he pillado he pillado ah he pillado mi trayeta que me da el tanque joder me cago en todos los tanques que se han inventado desde la primera guerra mundial comparte mira tú estás aquí venga vale es que te venga con un escopetazo y te deja pensando en el siguiente en el siguiente paso madre mía vamos a ver no hay que tomarle cuando dispare ahora y ahora así no que intensito bueno al menos hemos avanzado un pelín no mucho que se diga pero bueno ahí está a ver a ver qué podemos hacer aquí si avanzamos nos fríen a balazos hay que avanzar más supongo no lo sé no lo sé no lo sé tío no sé que avanzar más rápido de tal vale descansa descansa aquí descansa aquí Nathan 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 como te llames descansa aquí comparte que él tiene capitán de la satina venga tú dispara el tancazo ¿no? pues hala oh sus uy qué cabrón está ahí no hay ninguna posibilidad de subirte por arriba que le puedas hacer algo macho por ahí por ahí uff 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 aquí seguro que me estoy dejando mogollón de tesoros pero claro cualquiera sepa cualquiera sepa a buscarlo ¿sabes? madre mía cualquiera sepa aquí a buscar un tesorito ah 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 tensing ¿dónde te ponías estar? pues no sé pero uff hala ah ah que se me cae la cabeza el tanque eres como un dolor de cabeza pero sin el como eh mira toma eso recompensa divina trompeta tibetana pa 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 toquemos la trompeta pa 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 sí aquí tengo un buen sitio para esconderme sí sí vale muy bien tensing gracias no sé para dónde ir corre 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 que te van a echar el guante joder joder es una de las persecuciones más implacables a la que he sido sometido en toda mi vida gamer quita mierda quita me faltaba más que vosotros dios no nos darán un maldito lanzacohetes macho no hay que intensidad la madre mía aquí te puedo subir no ah por ahí uy el lanzacohetes trae para acá ¿dónde estás tanque? ¿dónde estás tanquecito? toma este por ahí a por ahí monas uy el fal tengo el fal aquí agasta agasta tío necesito más lanzacohetes marcha no te quedes sin balas ahora ahí me ha matado no 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 sí me ha matado sí has perdido la cabeza tú ¿qué haces? ¿no está por aquí el lanzacohetes o ya se lo hemos tirado? se supone que se lo hemos tirado ya ¿no? venga pues dame el fall agacha pero escóndete ahí tío ¿para qué tienes una cobertura a ver ¿dónde hay más soldados? tío no hay más lanzacohetes macho joder debería de haber macho no no vale vale eso hay que matarlo con el o con el lanzacohetes o como sea eso no vale aquí para nada quítate quítate de aquí el pobre Tenzin me están friando macho ahí hay un lanzacohetes venga vamos para allá pero ¿cómo? ¿cómo vamos? si no podemos tío a no ser que sea por aquí sí 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 salta venga ¿qué es esto? vaya bug macho que me he caído por el espacio interespecial vamos no me jodas no me jodas toma tiro en la cabeza vale tenemos que ir hacia allá ¿quién coña dispara con un lanzacohetes aquí tío? ¿qué será? hijo de Bill Gates ¿qué haces? sube sube Nassan Nassan ¿qué haces? ¿por qué te quedaste parado? macho qué sufrimiento de episodio macho de verdad a ver ahora hay que ir aquí no sé aquí no se estaba antes que no se podía es que aquí no se podía hombre ¿te das cuenta que no se podía? entonces ¿y qué hacemos? ¿dónde vamos? nada aquí nos morimos bueno 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 qué tensión y qué tortura ¿cómo coño se podrá? porque si me tiro ahí me muero ¿no? ah no uy si no me he muerto aquí tú no me he muerto aquí ahora sí vale pero ya sabemos por lo menos que por aquí se puede saltar y de hecho hay que saltar por aquí vale hemos avanzado un poquito más si venga tú disparame como si no costara uy tú disparame como si no costara total vale esta casa es solo para munición entiendo hay dos granadas ahí pero bueno no vale la manera para nada pues ya está y ahora a correr ¿no? ¿para dónde? ¿para acá? no 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 dispara ahora a correr a correr como no 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 aquí nos quedamos Nathan y estaba y estaba en llamas ya así como vamos a matar a este tanque macho otra vez aquí yo que pesados sois ¿dónde había lanzacohetes? ahí arriba lo tira ese vamos a pensar un poquito antes de hacer el cabra vamos a pensar un poquito a ver Tenzin ¿cuándo vamos? vale ahí tenemos un lanzacohetes creo déjate caer déjate caer recupera recupera vida recupera vida Nathan vamos vamos calma 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 estos tienen un lanzacohetes creo no estos no tienen nada porque el de lanzacohetes a ver espera un segundo desde donde nos disparan desde allí vale ahí hay un lanzacohetes vale no sé cómo vamos a llegar ahí pero bueno tío es muy pesado este tanque es muy 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 pesado ahí podemos llegar no sé sí uy uy vamos para arriba dispara usa un rpg7 para dañar al tanque es un rpg7 no sé no sé lo que es un rpg7 esto esto que tengo yo aquí es un rpg7 uy ah espera 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 recupera vida recupera recupera es que no te dejan recuperar tío vale 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 tenemos aquí un bazooka un lanzacohetes no este no ¿qué haces? pero quieres pillar el otro este ahora toma otro aunque tampoco es que lo haya hecho mucho pero bueno vale siguiente nivel ¿pa' dónde vamos? ah por aquí ay que no que no que no que no que me he equivocado que me he equivocado que había que darle al triángulo joder estamos muertos ya ¡Ay, ay, ay! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Que me muero! ¡No me salva ni Perry Manson! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Joder, que es que sois muchos, tío! ¡Es que sois un maldito ejército, Max! ¡Nada! Estaba ya sentenciado. Tenía que haber pillado el triángulo. Soy tonto. ¿Dónde estamos? ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Fuera! ¡Al suelo! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Agárrense los sombreros! Bueno, ahí tenemos un bazooka Pero a ver que hemos fallado antes Que no me acuerdo en que hemos fallado antes Ah, sí, que me tenía que tirar por aquí Llegamos ahí justo y pillamos el bazooka Vale Eh, a ver Es que esto es lo que no he hecho antes Que no me ha salido bien Y aquí hay un bazooka Que lo ha dejado este por aquí tirado Este, 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 este ¡Hala! ¡Ve esta la mierda! ¡Pensin! Emma ¿Quién? ¿Quién? Saffer ¿Dónde está Saffer? Venga, pues ahora en camión Venga, vale Joder, y me quejaba yo de él Me quejaba yo del primero, macho Pero este todavía es más intensito ¿Sabes, no? Escucha Deben de llevarlo en el primer coche Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima Ya sé Tengo una idea ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Despejar el camino Por ejemplo Lo primero que se me ha ocurrido Bueno, gente Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Si es así Dejadme un like Dejadme un comentario Lo que queráis Para seguir el vídeo Dadle a la campanita Suscribíos al canal Etcétera, etcétera Para todos Dicho lo cual ¡NASPA! ¡No aguantas! ¡Es que estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Joder! Es que anda que es difícil, ¿sabes? Vale, aquí hay que empezar a saltar De camión en camión Bueno, gente Por aquí ya sí que sí Lo vamos a dejar, ¿eh? En el próximo seguimos Que son demasiadas Emociones para un solo episodio Así que Ya viste que va a ir el próximo ¡Qué bueno, tío! La verdad es que En cierto modo Te lo pasas teta con este juego, ¿eh? O sea Ahora que saltará este, ¿eh? Claro, cómo no Cómo no, cómo no Por supuesto ¡Hala! Ahora a ver si lo cascáis Vale, vale Sí, Nathan Pero espera un segundo Que matemos a estos ¡Oh! Joder, qué difícil Bueno, chavales Chavalas Espero que os esté gustando Nada Aquí lo dejamos Ser buenos, ser felices Un saludín del Tito Amor ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!